¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy les quiero platicar de un tema muy interesante llamado ángulos conjugados. Pero antes de iniciar el tema, quiero mandar saludos nuevamente a los seguidores que han estado enviando comentarios. Diana Michelle Sánchez, Derek Castillo, Andrea Espinosa, Carla Jiménez, Emilia González, Maybelline Reyes, Ciclale López, Emanuel López, Dana Paula Flores, Eduardo Sánchez, Eduardo Castañeda. Vamos a iniciar con este tema. Los ángulos conjugados son los ángulos cuya suma es igual a cuatro ángulos rectos. Nosotros sabemos que un ángulo recto equivale a 90 grados, entonces 90 por 4 me va a dar 360 grados y eso va a ser el resultado de los ángulos conjugados, la suma de los dos ángulos. Vamos a empezar. Yo tengo un ángulo A más un ángulo B, su conjugado va a ser igual a 360. La suma de A más la suma de B me va a dar igual a 360 grados. Analicemos algunos ejemplos. Determine el valor de los ángulos que se muestran en la figura. Tengo mi figura. Tengo el ángulo 7x más 16 y el ángulo 4x más 14. Quiero encontrar el valor de los ángulos. Entonces yo sé que la suma de este ángulo más la suma de este ángulo va a ser igual a 360, que va a ser un ángulo conjugado. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones. Voy a dejar las x del lado izquierdo bajo el 7x con su mismo signo, el 4x también, bajo el igual, bajo el 360, pero el 16 es positivo, lo paso de este lado negativo. El 14 es positivo, lo paso a negativo. Suma de términos semejantes. 7x más 4x me da 11x. 360 le quito 16 menos 14 me da 330. x está multiplicando, 11 está multiplicando x, pasa de este lado dividiendo. O también le agrego un 11 de este lado y un 11 de este lado, se elimina el 11 con el 11 y me queda que x es igual a 330 entre 11 me da 30. Y ya tengo el valor de x. Ahora, voy a sustituir para obtener este primer ángulo. 7x más 16, entonces 7 por 30 más 16. 7 por 30 me da 216 más 16 me da 216 grados. Quiere decir que todo este ángulo vale 226. Ahora voy a encontrar 4x más 14. Bajo el 4, x vale 30 más 14 me va a dar 124. 4 por 30 es 120 más 14. Por lo tanto, el resultado de 120 más 14 me da 134, que sería el valor de este ángulo. Sumando 226 más 134 voy a obtener los 360 que son los ángulos conjugados. Vamos a analizar otro ejemplo. Tengo nuevamente la figura. Tengo el ángulo que vale 12x más 10 y tengo este ángulo que vale x más 25. Entonces sumo este ángulo más este ángulo y va a ser igual a 360 grados porque son conjugados. El 12x lo dejo igual, el x lo bajo, pongo igual a 360, el 10 es positivo, pasa de este lado negativo. 25 es positivo, pasa como negativo. 12x más x voy a tener 13x y esto es igual a 360 menos 10 menos 25 me da 325. Despejo x, como le está destorbando el 13, le pongo uno dividiendo de este lado, tanto de este lado. Elimino el 13 con el 13 y me queda que x es igual a 325 entre 13 me da 25. Sustituyo en esta primera expresión para encontrar este ángulo. 12x más 10, pero yo sé que 12, ¿cuánto vale x? 25 más 10, entonces 12 por 25 me da 300, más 10 me da 310. Quiere decir que todo este ángulo vale 310. Solamente voy a encontrar este ángulo. Ahora, x más 25. ¿Cuánto vale x? 25 más 25 me da 50. Y de esta manera estamos encontrando el segundo ángulo. Si yo sumo 310 más 50 me da un valor de 360 grados. Si te gustó el video dale like, suscríbete y comparte. ¡Gracias! Gracias por ver el video.